A los ponentes les dijimos a ver si eran tan amables de enviarnos, pues bueno, cinco o seis líneas diciéndonos qué aspectos les apetecía que se señalaran en su presentación. Y Ángel, voy a leer lo que ha dicho porque me he acordado de una broma que en mi casa solemos hacer, no una broma, sino una anécdota bonita, de la que me acordé inmediatamente cuando vi la frase de Ángel. Bueno, y sin más preámbulos la leo. La puedo leer literalmente, es que me ha gustado mucho. Dice Ángel, dice, nunca ha escalado un ocho mil, pero, habla en tercera persona, ha subido al Gorbea y se conoce la cordillera del Sasiburu como la palma de su mano. Y me parecía que era algo muy bonito. Y digo que me he acordado de una anécdota doméstica que en casa solemos comentar algunas veces, que es una broma que en realidad es de… no es una broma, es una frase bonita de Sánchez Dragó, que, bueno, él es un personaje, pero es ingenioso. Y dijo una vez que había dos tipos de hombre, los hombres que habían ido al fin del mundo y parecía que habían ido a la vuelta a la esquina, y los que habían ido a la vuelta a la esquina y parecían que habían ido al fin del mundo, y que él claramente prefería a los segundos. Entonces, bueno, pues yo creo que me acordé con mucho cariño al leer esto. Y, bueno, que yo creo que no le conozco a Ángel, he tenido el placer de conocerle ahora, pero creo que Ángel es siempre, por la forma de presentarse, de los que siempre va al fin del mundo, con independencia físicamente de donde se sitúe. Entonces, bueno, ha sido un placer conocerle y me ha gustado mucho su presentación. Y, bueno, y sin más, pues si queréis, ¿os quedáis aquí? Si queréis. Yo he acompañado, estoy mejor. Sí. Bueno, pues yo normalmente también me he sentado, o Luis, pero bueno, en esta ocasión, pues lo que he dicho, nos saltamos las normas establecidas por nosotros mismos y nos quedamos. Muy bien. Pues nada, adelante, Ángel. Bueno, pues muchas gracias por venir a estas horas tan intempestivas, la verdad. Se están mejor seguro que de sobremesa por ahí. Pero quería empezar agradeciendo a Aidoia, a Javi y a Luis, que me hayan invitado hoy a participar en estas jornadas. La verdad es que es un honor y un poco una responsabilidad, porque me siento un poco raro hablando primero en castellano. Son ya ocho años de hablar en público, pero siempre en inglés y con otros temas sobre mi investigación. Y hoy, aunque voy a hablar un poco sobre mi investigación, también sobre aficiones. Ya decía ella, he subido al Gorbea un par de veces o tres, aunque disfruto más del bocadillo casi que de la cima. Y conozco la cordillera del Sashiburu, pero poco más. Aunque eso sí he de decirlo, el domingo me acordaré de esta charla cuando, por cuarta vez consecutiva, estoy subiendo Ganchurisqueta en la Veovia San Sebastián y sufra como uno más. Me acordaré sobre todo de lo bonito que es hablar de montañas y no subirlas corriendo. Yo voy a hablar un poco de montaña y religión y en lo que tiene que ver con la religión es donde vamos a encontrar el nexo de unión con mi investigación. Porque aunque voy a empezar hablando un poco de manera general, luego voy a centrarme en la religión que yo más conozco, aunque no sea ni practicante, ni miembro, ni creyente, que es la iglesia mormona de la que he estudiado la literatura en los últimos ocho años. Precisamente la foto, que creo que se ve un poco borrosa, pero es Sile Lake City en Utah y la cordillera que tenéis detrás es la cordillera del Wasatch. Luego, aquí, en esta esquina de aquí, veis un poco ahí esa puntita que parece un castillo de Blancanieves, es el Templo de los Mormones y es un poco de lo que voy a hablar luego. Pero, como decía, quería hablar un poco hablando, en términos generales, de la importancia que tiene la montaña como símbolo sagrado, como icono, como metáfora en las religiones. Había utilizado estas dos citas, una de Elíade y otra de Freire, para subrayar la importancia que la montaña ha tenido siempre en el entorno religioso. Bien como símbolo, como icono, como concepto. Elíade habla de multiplicidad, Freire de primordialidad, pero siempre tenemos a la montaña presente en todas las religiones, como símbolo. Y con montañas reales. Aquí he puesto algunos ejemplos de montañas que siempre se han relacionado con lo sagrado. El monte Meru, que los hindúes describían como 109 picos, el más alto era el de Cailás, que está en la cordillera del Himalaya, y ahí bebía el dios Siba, el Olimpo, el Sinaí, la cordillera del Uluru, los montes del Uluru para los aborígenes australianos, la cordillera del Kunlun, donde se supone que está el paraíso taoísta, o los cinco montes sagrados de China, y todos esos montes que tenéis ahí abajo, que son montes reales, que se pueden escalar, se pueden visitar, se pueden subir, pero siempre han tenido cierta relación con lo sagrado, con lo religioso, con lo espiritual, para algunas religiones en concreto o de manera general. No solo para las religiones, también para las mitologías, para otros aspectos quizás más profanos. Todos conocemos la mitología vasca y conocemos al personaje fundamental de la mitología vasca, que sería Mari. Sabemos que se nos dice que vive en Mariurica Covea, en el Amboto, pero bueno, la podía investigar hasta la fiscalía por toda la cantidad de hipotecas que paga, porque se la ve también en el Ascorri, en el Oiz, en el Chindoki, pero siempre relacionado con lugares escarpados y con montañas, y forma una parte fundamental de la mitología vasca. Esto era un poco así en general. También quería, en general, dar una mención de la importancia que la montaña, en relación con lo sagrado o solo como símbolo, tiene en la literatura y el cine. Martín creo que va a hablar luego de Tolkien y la montaña. Hay algunos, menciono aquí a algunos autores, se ve de qué pie cogeo, porque la mayoría son americanos. Creo que todos conocemos la versión cinematográfica que se hizo de la obra de Annie Proulx, de Broke up Mountain, y la importancia que tenía la montaña como símbolo en esa película, y hay muchos otros ejemplos. Había terminado con estos versos, Más que nada, para que viéramos que también, igual podemos ver un poquito y escuchar, aunque solo sean cinco segundos, ver también cómo la montaña como símbolo es muy importante en la música popular. Y había elegido esta, precisamente, en homenaje a Lou Reed, que murió hace poco, porque esta... Oye, ¿y por qué los tuyos tienen móviles? Esta no es la canción. Porque tenemos móviles también. Porque los versos pertenecen a la canción Pale Blue Eyes, de Velvet Underground. Bueno, solo ese poquito. Si queréis, siempre está en el YouTube. Pero era más que nada para enseñar cómo también la montaña tiene un valor sagrado, un valor simbólico, no solo en las religiones, sino también en la literatura y el cine. Y bueno, ya centrándonos en la religión que yo conozco, en la Iglesia mormona, que realmente, mormón es un término más coloquial. El nombre oficial de la Iglesia es The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, o la Iglesia de Jesucristo en los últimos días. Voy a intentar resumir en una sola viñeta de PowerPoint toda la historia de esta comunidad religiosa, lo cual es imposible, pero por intentarlo no cuesta nada. Empezó a principios del siglo XIX, cuando Joseph Smith, el profeta, estaba muy preocupado porque vivía en el estado de Nueva York, que por aquel entonces se conocía como el Barned Over District, el distrito quemado o arrasado por la cantidad de visionarios, de líderes de sectas que había. Oía la palabra de cientos de ellos, pero no sabía cuál era la verdadera Iglesia de Jesucristo sobre la Tierra. Entonces se fue a un bosquecillo y rezó. Y aparentemente se le apareció un ser divino, un ángel, y le dijo que él era el elegido para instaurar la verdadera religión de Jesucristo sobre la Tierra. Un año después encontró enterradas unas tablas doradas y ahí venía escrita la historia que había recogido el profeta mormón. De ahí viene lo del libro del mormón y de ahí viene lo de los mormones. Ese sería un poco el comienzo. Después la Iglesia creció de manera vertiginosa, muy rápidamente, y quizás un momento clave de la historia de esta Iglesia es en 1844 cuando al profeta lo asesinan y le coge el relevo Bringanjan. Había mucha tensión y muchos conflictos con los que no eran miembros y se ven obligados a abandonar un asentamiento que tenían junto al río Mississippi, Naboo, y partir hacia el oeste, en busca de un sitio aislado donde les dejaran tranquilos y en paz y pudieran construir su asentamiento, su reino de Dios, o el Kingdom of Zion, en la Tierra. Entonces eso es lo que ellos llaman el gran éxodo hacia el oeste. Y eso es lo que les va a relacionar con el paisaje y lo que les va a relacionar un poco con la montaña y lo que les va a hacer ir casi desde una pequeña comunidad religiosa hasta una cultura casi ya rozando con lo étnico hoy en día con 15 millones de miembros y con una fuerte presencia en la cultura americana. Aquí tenéis un mapa, por ejemplo, del recorrido que empezaron en Naboo, lo tenéis ahí en esa esquina, era el asentamiento que tenían en Mississippi, empezaron a andar todo por Iowa, pararon en Winter Quarters, que ahora es un barrio de Omaha, la ciudad más grande de Nebraska, y luego siguieron después del invierno hasta llegar aquí a Utah, donde veis todas estas cordilleras que pertenecen a la parte de abajo de las Rocky Mountains, y allí encontraron un sitio desértico que dijeron que a nadie le iba a interesar y era el lugar adecuado para ellos. Tenéis aquí otra imagen en la que podéis ver la cordillera del Wasatch, aquí como una cremallera, y ya veis la zona que ahora, más que un desierto, es una tremenda zona urbana y industrial, con ciudades como Salik City, Ogden o Orem y Provo al sur. Y después de las Oakry, de estas montañas, empezaría el desierto, siempre entre estos dos lagos, el lago sagrado y el lago de Utah. Ese es el lugar que eligieron para comenzar. Y ese paisaje, ese escenario, ha formado una parte fundamental de la creación de su identidad como grupo, como comunidad. Esto es otro mapa para que vierais las cordilleras y los lagos y la zona desértica aquí en este costado. Pues bueno, esto era un poco introductorio para que vierais la importancia que la montaña tiene, por ejemplo, en esta religión. Montes como el monte Cúmora, que no es nada más que una ladera que se puede subir andando fácilmente, está en el estado de Nueva York y se supone que ahí estaban las tablas enterradas. La cordillera del Wasatch, que es la que tenéis ahí arriba y que forma parte de la identidad de los mormones por su relación con el paisaje. O, por ejemplo, el monte Timpanogos, que el escritor Jared Farmer utilizó como una metáfora para explicar cómo todas estas comunidades que venían a sentarse al oeste americano, se apoderaban del espacio para convertir lo propio y se inventaban leyendas que igual tenían algo que ver con los nativos americanos, pero que era totalmente ficticio. Porque la leyenda de la princesa Timpanogos, que si miras el monte parece que está allí tumbada, se la inventaron ellos como para crear esa relación con el paisaje y reforzar su identidad con el escenario. De todas formas, todo esto, como decía, era introductorio y de lo que yo quería realmente hablar es cómo, desde hace unos años, la Iglesia mormona ha empezado a publicar una serie de vídeos que se llaman I'm a Mormon, con miembros de la Iglesia de todos los lugares del mundo, en los que empiezan a hablar de sí mismos, de su identidad, de sus familias, y acaban siempre subrayando lo importante que es ser mormón para su felicidad. Y me había chocado cómo a veces utilizaban y resaltaban aspectos deportivos, sobre todo relacionados con la montaña, para promocionar valores positivos y siempre uniéndolo a la religión. Por ejemplo, este era el caso de un escalador francés y hacían mucho hincapié en que era un gran escalador y en la relación que tenía con la montaña, o el de un montañero irlandés, y también esa conexión con la naturaleza, cómo tenía algo que ver con su religión, o el de un guía profesional de cañones en el Colorado. Y quería prestar atención en este enfoque un poco instrumental de la religión con respecto al deporte y a la montaña, y cómo chocaba, por ejemplo, con vídeos como este, está en inglés, quería poner solo un momento, pero antes explicaroslo un poco. Es un vídeo en el que Richard G. Scott, que es un apóstol, es un cargo importante dentro de la religión, es un apóstol que sanciona, que critica a la gente que practica, por ejemplo, la escalada libre, sin ningún tipo de seguridad, como un riesgo solo por el placer del riesgo, como que no lleva a ningún lado, y como que hay otras formas de acercarte a la naturaleza, y que eso, la verdad, no es muy mormón. Entonces, empiezan con un vídeo en el que enseñan a este joven escalando, un joven que va muy contento ahí hacia las montañas rocosas a escalar, y acaba de manera tráfica, solo le vemos caer, no sabemos lo que le pasa, será todo ficticio. Y eso lo utilizan para criticar cómo te acercas a la montaña de esta manera. No vamos a ver la caída, o queréis ver la caída. Se corta enseguida, no se ve nada. Luego me preocupé de buscar a ver si es verdad, pero no he encontrado nada. O sea, yo creo que es todo mentira. Y después pasa a hablar, enseña una pareja de mormones de verdad, mormones de los buenos, que suben a las montañas, pero bien perfechados, y con una seguridad adecuada, porque ellos encuentran el riesgo en la palabra de Jesucristo, en enfrentarse al día a día, y en ser fieles seguidores de Dios y de Jesucristo. Bien, esta actitud no es nueva. Ya allí por 1995, por ejemplo, en The Insign, es la revista oficial de la Iglesia, y prácticamente viene a ser doctrina. Los altos cargos de la Iglesia escriben allí artículos, y lo que dicen no solo va a misa, sino que prácticamente va más allá. Entonces, había un artículo en 1995 que se llamaba On The Edge, es subrayado en rojita, para que lo vierais más claro, cómo se criticaba, por ejemplo, el rock climbing, la escalada de montaña, como el riesgo por el riesgo, que era innecesario, y que los jóvenes intentaban buscar su identidad en esos riesgos, cuando en realidad ahí no se encontraba nada. El único sitio en el que se encontraba algo era en la palabra de Dios y en la cercanía con la naturaleza, a través de los postulados cristianos o mormones. Quiero decir que era una actitud oficial de la Iglesia ya desde el principio. Y choca un poco con esos vídeos en los que se da un aspecto positivo de todos estos mormones relacionándolos con la naturaleza o con el deporte. Y esa era una parte, y a mí me parece que esto entabla un debate y una polémica muy interesante, con, por ejemplo, la experiencia de otros personajes, que no son mormones en este caso, pero sí se acercan a la naturaleza y a la montaña con un aire más renovador e incluso espiritual. Por ejemplo, este hombre o este otro, supongo que a este segundo lo habréis reconocido a la primera, este primero es Pablo Vigil, cuatro veces campeón de la carrera de montaña más importante de Europa y probablemente del mundo, la SEG SINAL, y tiene muchos otros logros. Ahora se dedica a la enseñanza en Estados Unidos y es un auténtico pionero de las carreras de montaña. Y lo mismo con este de aquí, que es probablemente el atleta más descabellado que hay ahora mismo, que sería Kilian Hornet. Todos conocemos su palmarés, es simplemente abrumador y muchos le conocemos ahora por su proyecto de Summits of my life, en el que pretende terminarlo corriendo como un loco hasta la cima del Everest. Y estos dos personajes tienen una actitud, una experiencia de lo que es la relación con la montaña y con el deporte completamente distinta a la que veíamos anteriormente. Por ejemplo, Pablo Vigil en desnivel.com le preguntaban sobre su relación con la montaña y sí que menciona a Dios, deja entrever que es un creyente, subraya ese lado espiritual, ese lado místico de llegar a la montaña, las montañas como algo que creó Dios, te acercas a ellas. Y sin embargo, en esta otra entrevista de Jotown, Kilian Hornet lo primero que dice es que él no es creyente, que solo cree en la naturaleza, y también habla de una relación con la montaña, pero es mucho más mundana, mucho más profana. Él habla de escuchar a la montaña, cada montaña tiene una vida distinta, una superficie distinta, los vientos vienen de lugares de diferentes direcciones, pero ambos, a pesar de que uno es creyente y otro no es creyente, a pesar de que ambos parecen tener una relación distinta con la experiencia de la montaña, ambos tienen en concreto unos aspectos que lo relacionan. Y ambos comparten ese aspecto místico, catártico, emocional, con la naturaleza, aunque uno sea creyente y otro no. Hace poco tiempo, ambos tuvieron la oportunidad de conocerse con el proyecto de Summit of My Life, y a pesar de que veías que eran dos personajes distintos, que se relacionaban con la montaña de manera distinta, que encontraban o que buscaban en la montaña cosas distintas, los dos compartían esa emoción, esa cercanía, esa sintonía con todo el medio natural. Algo que a pesar de las diferencias les unía y que es tan chocante y tan distante de lo que hemos visto antes con algunos aspectos oficiales de la Iglesia. Bueno, si queréis ver el vídeo, hay dos partes y es muy interesante ver cómo estos dos hombres se relacionan con la montaña practicando el deporte de carrera. Bueno, yo solo quería presentar un poco este debate y para plantearnos un poco aspectos espirituales o emocionales de nuestra conexión con el deporte y con la alta montaña, sobre todo hoy en día cuando vivimos en una sociedad en la que la religión y el deporte parecen estar, para bien o para mal, para algunos de manera positiva, para otros de manera negativa, muy cercanas. Hace solo un año, Barna Group, que es una empresa de estadísticas y de estudios de mercado, hizo un estudio entre la ciudadanía americana y encontraron que el 61% de los ciudadanos americanos se encontraban como algo positivo, que los deportistas profesionales dijeran de qué religión profesaban y que hicieran fe de ella, gala de ella, perdón, de su fe. Y el 64% decía que era más influyente la postura religiosa de un deportista que la de un pastor de cualquier iglesia. Y eso es algo que vemos todos los días. Tenemos algunos ejemplos, el del jugador de fútbol americano Tim Thibault, que es cristiano y hace mucha gala de ello, el del jugador de baloncesto profesional Jeremy Lin, evangelista, o a los que nos gusta el fútbol, todos conocemos los famosos atletas de Dios, tan populares entre los brasileños, los colombianos o los portugueses, que siempre están haciendo gala de su fe. Entonces, me parecía muy interesante destacar estas diferentes posturas en torno a la relación con la montaña y el debate que se podía instalar y las diferentes relaciones que había, aunque todas fueran un tanto espirituales. Y quería acabar precisamente con estas dos citas de Hillary, al que no creo que haga falta presentar. La más famosa es la de, no es la montaña lo que conquistamos, nos conquistamos a nosotros mismos, que vuelve a insistir otra vez en esa visión mística de lo que es subir a la montaña, no tanto la cima, pero como el proceso. Pero luego él también repetía en más de una ocasión, you climb for the hell of it, escalas porque tienes que escalar, escalas porque no tienes otro remedio, escalas porque te da la gana, escalas porque es lo que tienes que hacer. Y eso es mucho más mundano, menos sagrado, más profano, más realista, más terrenal. Entonces, me gustaba cómo la montaña a veces establece diferentes perspectivas en torno a todo lo que tiene que ver con la Iglesia. Y terminado con una imagen de la cordillera del Sassiburo, que es a donde yo subo a correr, no tiene nada que ver con lo que hace el Kilian Hornet, pero bueno, yo ahí encuentro mi misticidad o mi espiritualidad. Si es que la busco, pero yo no la he encontrado todavía. Y eso es todo, muchas gracias.